Las cifras de mejora en el desempleo que hemos conocido hoy vienen a constatar que a la provincia de Castellón le quedan 6.000 dramas menos para resolver después del desastre socialista que nos condenó a cifras de paro históricas. Hoy las vemos con esperanza como las cifras marcan una clara recuperación, marcando la mejor noticia del paro interanual en toda la serie histórica desde que se lleva contabilizando el paro. Y especialmente tiene una incidencia en el paro juvenil, con una mejoría de casi el 15%, lo cual significa que ya no estamos exportando talento, que los jóvenes apuestan por quedarse en Castellón y que podemos seguir pensando en una situación económica de futuro en la que todo el talento y la productividad se quede en nuestra provincia.